Estrellita 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 novio. Hoy estamos felices. ¿Por qué? Porque ya estamos libres, podemos salir, andar, mirarnos. Hoy empezamos con nuestros invitados en vivo, chicos. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, a ver, hoy tengo sorpresas, pero muchas sorpresas. En primer lugar, ¿se acuerdan cuando yo le mandaba el beso para Sofía? ¡Sofía, vení, te me das el beso en vivo! ¡Ay! Chicos, ella, mi nieta Sofía, que yo le mandaba los besos, al fin, después de tantos meses, la tengo conmigo. Mi amor, bueno, hoy vamos a mandar un beso. ¡A la, la! ¡Vení, Sofía, vení, vení conmigo! Hoy vamos a mandar un beso a la Yuli, que está en marco, que te tengo que ver, Yuli, y a Maximito. ¿Vas a dar un besito? ¡Maximito! ¡Te queremos! Bueno, vamos a darle un beso a todos los nietos postizos. La verdad es que estamos muy felices hoy día. ¿Por qué? Porque tengo una invitada en especial, porque hoy día yo no voy a cocinar. ¿Quién va a cocinar hoy día? Una invitada especial. La gente le está, la gente le está aclamando aquí en los comentarios. ¡Bueno! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! ¡Paula! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja Todo el mundo dice Que la Sofía se parece a la María Hay una teoría conspirativa De que la Sofía es hija mía Yo la he escuchado, no sé si vos Las he escuchado ¿Qué hago yo en este momento? Me retiro y le dejo la cocina No, no, vos te puedes quedar Voy a quedar aquí a aprender a cocinar Bueno, pero no molestes Hola a todos Hola a todos Primero voy a saludar La nola te ama Hola a todos Hoy vamos a hacer Pizzas integrales Y una tarta invertida De manzana integral La gente te está saludando Gloria Frecheira dice ¿Paulo vienes en colectivo? O sea, por el colectivo Más o menos Esther Salvatillo dice Que alegría Cunca te felicito Que lindo Te saluda Adriana Judro Te saluda Ale Arancibia Arancibia Perdónale si leo mal Mónica Karol dice Hola Paula Hola Paula hermosa Gusto de conocerte Igualmente a todos Te saluda Fabiana Brizuela Ah, la Fabiana La hermana de la Gaby Toda la familia Brizuela Toda la familia Brizuela Norma Cristina Te saluda Dice que es de Buenos Aires Ay, que bueno Saluda a Buenos Aires Yo tengo mi tía que vive ahí Y yo la quiero mucho Gloria opina Que vos sos muy igual A la Cunca Sí, sí Sí, para Silencio Primero, pues para nuestra Seriedad en el vivo Ya no le paré Con mi hermana ¿A qué hermana? A vos Vale, que aquí está Un ambiente muy tenso Detrás de cámaras ¿Qué estás perdiendo? Mi celular Que lo acabo de encontrar A mi sobrinita Y ha ido a jugar Al chumpi chumpi Al chumpi chumpi En realidad No me parezco a mi mamá Me parezco a la Mariana Porque ustedes muy pocas La conocen a mi mamá Ah, sí, sí Somos iguales Pero todo el mundo Que nos conoce Pregúntale Si somos mellizas En realidad O cuando se nos conoce Seguí Mariana Está Mariela Ludueña Dice que la Sofía es divina Está Lavarina Pianezola Ah, beso con Lavari Para que la vamos Eh, dice Beatriz Qué bueno con invitados ¿Qué Beatriz? Beatriz Trejo Saludos Beatriz Beatriz Ella es la hija Y es la primera Del medio Del medio Y es la primera invitada De una sección Que vamos a Queremos tener varios invitados más Habría que ver Quien más se prende Luis está ¡Ah! Para que no está Luis todavía Así que espera Está Florencia Ricarte Ah Paula, amiga Te amo Eh, todos dicen que estás hermosa Gracias ¿Está Luis o no está Luis? Anto dice que sos parecida a mí Sí, Anto Y más ¿Qué, Anto? Le voy a contar una anécdota Anto ¿Qué, Anto? Anto Toledo Ah, Anto No sé quién es Anto Que te mando saludos Le Siempre nos dicen que somos mellizas Ya estamos como acostumbradas Se me acaba de caer el arito Que me ha llegado Luis Estamos como acostumbradas a que nos Nos digan que somos mellizas Sí, sí, internautas Internautas No hay Pero no hay como los mates de la masa De una de ellas Bueno Resulta que estábamos En Londres puede ser En Londres que no Y una chica en inglés dice Ah, you are twins Y la Paula dice Yeah, yeah ¿Qué, yeah? Le digo que te está preguntando Si somos mellizas Ah, no, no No, no No, no Lo que pasa es que nos miramos Nos miraba y sonreía Y señalaba a las dos Entonces yo pensaba Que sí, somos hermanas Y tú ¿Qué significa genera? Que no, porque siento acalorada Entonces yo pensaba Como lo señalaba Con una sonrisa Y yo le decía Que sí Pensaba que nosotros somos hermanas Y la Paula dice No, nosotros somos mellizas Y así pasó una vez Veníamos caminando Por la San Luis Y se acerca una señora Venimos con la Mariana Las dos Hablando No sé qué Se acerca una señora Así con una felicidad Y le digo a la Mariana La Codé Le digo Mariana, ¿la conoces? No, Paula ¿Por qué no sonríe tanto? Le digo Se acalorada En el medio Y pregunta ¿Son mellizas? Le decimos a las dos Que no Se ha ido por una cara A la pobre mujer Sí, una cara Hay un mensaje De Juan Adolfo Toscano Saludo a las tres bombonas De la casa Y al bomboncito De licor de mi Sofi Papi, te amo Bueno, ¿está Luis Coronel? ¿Esto que esté Luis? ¿No está Luis? ¿Quién es que está? María Esther Paz Qué vicio Estás hermosa Cuñada Besos a la Sofi Un beso Cuñada Nueva Cuñada De hecho, nueva Chechu Figueroa Saludos a la familia Gracias, amiga Claudia Alejandra Gómez Mariana Salí Ponete al lado de ellos Ah, bien Vení, Mariana Porque la Sofía Ponete al ratito Bueno, Claudia Claudia Va, Claudia, diga Claudia, una brochete Pregunta ¿Qué vas a hacer? Bueno Voy a hacer Voy a repetir Voy a hacer Pizzas integrales Pizzas integrales Y voy a hacer De postre Una tarta invertida De manzana Integral También Hoy vamos a cocinar Chicas con harina Integral Bueno, ¿quieres empezar? Conta que vas a usar Primero para la harina Hay una chica No me acuerdo el nombre Porque soy malísima Malísima Recordando Me ha preguntado ¿Qué receta íbamos a usar? Porque ella quería cocinar Junto con nosotros Sí Entonces vamos a hacer Si está ahí No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Está Marcela Gómez Recién se conecta Ah, vamos a usar Medio kilo de harina integral Aquí ya he He separado Medio kilo Los 500 gramos De harina integral Chicos Ya he preparado El puré de tomate Hoy He rallado tomate Lo he dejado reposar Con aceite Para que se hidrate Le he puesto un poquito De pimentón Juan Adolfo Toscano Dice que está lagrimeando ¿Cómo se ve que estoy viejo? Ay, mi vida Eh, le he puesto Un poquito de pimentón Orégano Y chicas Yo sí voy a cocinar Con sal A diferencia de mi mami Que mi mami no cocina Nada con sal Sí le he puesto sal O sea que he rallado tomate Le he puesto un poquitito De puré de tomate Le he puesto aceite de oliva Orégano Pimentón y sal Así la condimento yo Ceci Figueroa dice Genia Paula Más recetas con harina integral Por fin Hoy las dos son con harina integral Las dos son con harina integral Eh, de esta parte Bueno, aquí la harina chicos Ya está separada 500 gramos Y de aquí Vamos a usar Eh, vamos a hacer Tartimenti Invertida También ya tengo Preparada la harina He comprado la harina integral En la dietética Eh, azúcar mascavo Huevos Azúcar mascavo y huevos Bueno, mientras me das un segundito Voy a hablar del sorteo Porque entre todo esta locura Hoy es el último vivo Mientras más comparto Mientras más chances tienen Quieren contar a la gente Que están buscando Que está pasando Fuera de campo Ya nos encontramos Ana Asensio Esta te saluda Tía Anita Martín Lezano Dice Por fin Doña Paula Apareció No iba a aparecer Porque no la quería Contanos Que está haciendo Eh, voy a poner A leudar Primero La levadura Eh ¿Cuánto es? 50 gramos de levadura Ajá El agua tiene que estar hervida No Tibia Si no Se quema la levadura Ah, bien Todo eso Explica a la gente El agua tiene que estar tibia En realidad Marcela Gómez Dice Yo adiviné Que hoy cocinaba Paula Hermosas Madre Hijas Y nietas Gracias Marcela Queriendo un mensaje Listo El Coronel Voy a poner Agua A ver si con flash Queda mejor Tiene que estar medio Tibia Tirando Un poquito fría Nunca sé si es mejor Con flash Yo esto A ver Yo así la hago Leudar Le voy a poner Un poquito de azúcar Chao Una cuchara Y le voy a poner Un poco de aceite Gloria Ferreira Dice que el agua No tiene que estar A más de 40 Apenas tibia Y voy a poner Un poco de harina Con la mano Voy a bajar Cuando encuentro cuchara Quieres que te de cuchara Y ahora lo tapo Para que Eso no mezclas No Yo la preparo así A la levadura Porque así me enseñaron Una vez Una señora Ya Grande 50 gramos de levadura Agua tibia Un poquito De azúcar Aceite Y le espolvoreo Y le espolvoreo con harina Como para que Y la azúcar ¿Qué función cumple? ¿Qué sé yo? Ah, me están diciendo Por caracha No, que es chef Gente Porque aquí si hay un chef En la familia Claro Todos A mí Aclara una cosa Ustedes creen que somos cada uno No somos cada uno Si hay un chef En la cocina Matriculado Entonces ahí Es más Yo por ahí Busco Yo antes le preguntaba Todo a mi mamá Todo, 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 todo 11 años que me he destacado Le pregunto A mi mamá Todas mis recetas Pero resulta Que mi mamá Me da esas recetas Que no quiere que las cambies Entonces yo le pregunto A mi hermano Y le digo Gustavo Esto obvio Dice Gloria Que puede ser también Miel Que también activa La levadura Sergio Campos Dice Saludos De Mar de Plata Saludos A todos mis Santiago queridos Ah, saludos A todos Mar de Plata Muy bien ¿Quién más? Las tres generaciones Igualitas Opina Anto Toledo Ah, si Nieta Madre Y abuela Sí Bueno Dice Evangelina Que somos muy parecidas Bueno Contanos Que más quieres Seguir haciendo Esto ¿Cuánto lo dejas? No Cuando levante No más Cuando le Le pongo Le pongo A la harina Lo que sirve A la harina Nomás Un poco de sal A la harina Le echa sal Sí Porque no le puedo Agregar A ver Mostrando Así sí La harina No le puedo Poder La levadura Si me mata La levadura Facundo Facundo Acuña Perdón Facundo Si leo mal Pregunta Que estás Haciendo Recién Se conecta Hola Hola A los que se están conectando Hoy voy a hacer Pisas integrales Y una tarta Invertida Integral Con harina Integral Todo Vamos a hacer Con harina Integral Chicos Tienes que parar El mundo Porque Camilo No está No participo Camilo Es más Como vos no estabas Yo me he ido Vos me he ido Y no Ya está María Claudia Salto Mamá de Gonci Dice Paul y Gonci Quiere un autógrafo Mi compañero Gonci Ya te voy a filmar Cuando vaya Este bueno ¿Cuánto más o menos minutos Dejas eso? No Eso hasta que levante Ven Miren Y tiene que estar tapado Y para que mantenga El calor Ah entonces no lo levanto No no Ya está levantando Esto no Levanto nomás Ya la pongo Ya mezclo Camilo Galvan Dice Hoy comenté Que quería que sea La Paula Ay Está bien Si Camilo Llegaba a ser otra La faltaba Mi mami Dejaba de ser Mi madre Porque yo Tenía que ser El primero Albert Sosa Le voy a contestar Albert O le contestas vos Dice Hermosas Buenas noches ¿Qué pasó Con la Cunquita? Es de Buenos Aires Aquí estoy Estamos trabajando Con la Cunquita Yo explico Les voy a explicar Una cosita Resulta que mi mami Yo tranquilamente Le podía dar la receta A mi mamá Pero mi mamá Nunca ha sido La receta a mi edad Entonces Me he enojado Y le digo Voy a cocer La otra vez Ha hecho los panqueques Que lo ha hecho mal Y yo he reclamado Le digo Porque no lo he hecho Como yo Y porque a vos Te tratas de reclamar Acraremos también No no Pero Después he hecho El pastel de zapallo Que es mi receta El pastel de zapallo Una vez Le digo Mami He hecho un pastel de zapallo Me ha salido riquísimo Le digo Le he puesto zapallo Zanahoria Batata Y mi mamá Ay no mamá He hecho el pastel de zapallo Pero es un nodo No le he hecho confesión Igualita Igualita que van a ver Que onda Che Van a ver Que lo querían Ella le ha agregado Batata Entonces bueno Ahora me cocina yo Porque si le decía Si harinas integradas Me iba a hacer Gloria Ferreira Dice Chicas Les juro que estoy sorprendida Con lo parecidas que son Hasta hablan igual Ahí está Tres generaciones Ahí está Rosa Brizuelo Estoy celosa Estoy celosa Vení Mariana Que es poco No No Vení dos minutos Dos segundos Vení dos minutos Vení Vení Ahí estamos todas Ahí estamos todas Captura en pantalla Ahí vamos Ahí estamos todas Lo que pasa es que hemos dicho Que a veces pasaba la cuarentena Íbamos a tener picados en la cocina Bueno Primera invitada es la Paula Pilares Un mensaje Vamos a Unos minutos Pilares Vila Pregunta si vamos a estar El sábado en su programa Ella tiene la radio ¿Verdad Pilar? Sí Sí Pilares Contéstanos Pilares Ella tiene la radio En 103.7 Sí Que le he dicho que sí Para este sábado Le decía A las 3 de la tarde ¿Verdad? Sí Bueno Comentanos Pilar A ver Bueno Contéstanos Pilar Así Contemos aquí en el vivo Que el sábado a las 3 Vamos a estar Por primera vez Sí Porque Pilar nos Que hace una entrevista en vivo A mí y a la Mariana No sé si se sumará a la Paula Este Vamos a hacer una entrevista en vivo Es la primera vez Así que Así que es la primera entrevista en vivo Hacen de la radio Hace el sábado A las 15 horas Lo mismo El viernes Yo voy a Recordar Para que escuchen todo Y bueno Y puedan participar De esa entrevista en vivo Bueno Ahora sí Seguimos con la cocina Ahora empezamos con la pizza Chicos Porque ya está la levadura Miren Camilo dice Justo estoy en un bar Y no puedo escucharla ¿Cómo que estás en un bar? ¿Cómo que estoy? Y te paso ¿En qué bar? Levadura Ya está A ver con flash Bueno Chicos Perdónen el vaso Ahí está Levanto la levadura Pilares dice Sí Pilares Radio Espléndido Pues no quiero hablar cagada Así que comentame vos Chicos Les explico una cosita La harina integral En sí Demora Un poquito más Un poquito bastante En deudar Contanos todo lo que haces No es como la harina blanca Que bolas Le ponen la levadura Y a los 10 15 minutos Ya se levanta No La harina integral Demora Así que no crean Si algún Quisiera Integral Y ven que no se levantan Tengan paciencia Traten de hacer De prepararla Una hora antes De que la van a poner a fuego Una hora y media antes ¿Me entienden? Yo ahora He hecho una pequeña trampa Voy a explicar Para que leude rápido Porque si no Me van a decir ¿Por qué dices que demora? Y si leuda rápido Yo a esta harina integral La he mezclado Un poquito Con harina común Por ejemplo He puesto 400 gramos De harina integral Y 100 gramos De harina común He puesto Para que trate De le duela Un poquito rápido Ah bien ¿Siempre lo mezclas? ¿Con qué? Con Yo cuando hago en casa No la mezclo Al principio Si la mezclaba Porque yo quería empezar A usar harina integral Y que los chicos También Mis hijos usen Coman Consuman Entonces Para que no sea mucho El cambio El cambio Al principio Cuando empiezo A hacer pizzas Integrales Si la mezclaba Con harina común Resulta que después Cuando ya veía Que ellos la comían Y empezaba a poner Menos harina común Que 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 de costumbre Bueno Ahí he fijado Un comentario Para que todos Lo puedan ver Queda fijado La radio Radio exclusiva 103.7 O La pueden también Ver desde internet Le mando el link www.fmexclusiva.com A las 15 A las 3 de la tarde Así entran O escuchen O hagan el aguante Todo lo Que ustedes quieran ¿Qué estás haciendo Paula? Contanos Porque te estás haciendo sola Las cosas Me parece No Le estoy agregando agua Porque la levadura Ya se me ha acabado Entonces le voy a agregar Un poquito de agua Para que ¿Cuánto? O a ojo O a ojo O a medida Hasta que ustedes vean Que la levadura ya está ¿Cómo tiene que quedar la masa? Bueno, para Cuando quede te digo Bueno, agua tibia Sí, agua Temperatura ambiente Eh, Esther dice Todo harina integral No sé No sé si es una pregunta Eh, no A ver, ahí Creo que acabo de aclarar O capaz que el comentario Ha llegado tarde Porque por ahí llega tarde Sí, sí Esta vez, chicas No he puesto Todo harina integral He puesto mezclado He puesto 400 gramos De harina integral Y 100 gramos de harina común Pero lo hacen con harina integral Y queda bien también ¿Qué? No sé si sacarle el flash Sí, sacarle por cómo está Es que no sé Es que a ver Yo la hago para atrás la Paula Porque no me está dejando Y la Paula La estoy haciendo así Porque no me está dejando Firmar la vida ¿Qué hace? Bueno Dice que te salvamos De San Germán Ay, mi barrio Bueno A María del Carmen Ella vive en San Germán María Igual que la Paula Igual que la Paula Y a toda la gente Creo que sí Dice Gloria opina Sí, opina Mucho amasado Pauli Golpes de mesado Poner acerca de una fuente de calor Y aquí va más rápido La fuente de calor Sí la pongo Cuando termino de hacer Yo sí la amaso La amaso A la cosa O sea Hay gente Hay personas que Que la amasan poco Y no A mí me gusta amasar Porque me gusta que integren ¿Ve? Ahí queda Bueno Ahí sí tienes la textura Ahora voy a enseñar un truquito Me las he enseñado vos Gustavo o no Yo para que transpire Y leo de más rápido La meto Tac A una bolsa Y la cierra ¿Ves? Entonces El calor Va a hacer Que se infle Un poquito más rápido Este calor O sea Aquí vas a prender Una ornacha Va a estar cerca Pará ¿A dónde vamos a hacer La tarta invertida? ¿En esta? De una en esta ¿En esta? Sí Bueno Entonces vamos a prender Aquí la ornacha No sé cuál anda Se ve muy bien Sin flash Bueno Verónica Camilo Galvan Camilo Galvan Camilo Galvan Está esperando la invitación Para que nos juntemos a tomar Yo también Camilo No sé Pasó mañana Podría ser viernes Ya tengo mi agenda ocupada Hoy Tengo mañana No está Luis No está Luis No puede ser posible Pero vamos a darle un tiempito Por ir de mora en conectarse Está bien Está bien María Carmen cuenta Que de tu casa Has retirado el premio ¿De mi casa? Sí Yo le explico Es tanta la emoción De que yo venga a esta casa Que se cuelga Y firme la cocina Que no hay nada Bueno Sí De mi casa Han retirado un premio El marido de una chica De una señora Debe ser tu marido Está Elizabeth Noemi La Noni La Noni Qué hermosa esa cocinera Ay ya Sarita Santillán Dice Saludos para Lucy Mi cuñada de Italia A Lucy Saludos a Aurora García Ella es de Tucumán Siempre nos ve Ah Saludos a Aurora Saludos a Tucumán A todos los que nos ven de Tucumán Saludos Bueno Este Vamos a empezar Hasta que leude Porque ¿Cuánto lo vas a dejar? Voy a hacer La tarta invertida Cuando una vez que leude Chicas Hacerla A la pizza en la bifera Es lo más Rápido que hay Se olvidan Total Créanme Se olvidan Totalmente Del horno Primero En la bifera Es vuelta y vuelta Lo pones La masa Esperas que se dore De abajo Ahí nomás La da vuelta Le pones el pulé de tomate Que eso O sea Lo más No puede ser Así que vamos a empezar A hacer la tarta invertida Cosa que después preparemos La pizza Dos huevos Nos está saludando Saludos a Sari Jorge A Claudia Ávila A Lily Córdoba Gloria dice que se ve mal Gloria no será tu celular O alguien más ve mal Chicos Aquí dejado Separadito Miren 150 gramos De azúcar Mascado Vamos a usar La azúcar Mascado La azúcar Mascado Es una azúcar Que no está refinada A diferencia De la azúcar Blanca Y se la extrae Directamente De la caña De azúcar Se no pasa Por el ciste Por el cose De elaboración Que pasa La azúcar Blanca ¿Me entienden? Por eso vamos a tratar No se ve bien Debe ser por el internet No se ve bien Pero debe ser por el internet El internet de esta casa Bueno a ver chicos Hayan desconectado Todos sus celulares ¿Qué estás haciendo? Me está haciendo Más huevos Dos huevos Dos huevos ¿Alguien más no ve mal? Cuéntenos Gracias 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 Batimos los dos huevos Con Ciento No llena 450 gramos De azúcar Alejandra Figaro Dice Yo veo perfecto Ah muy bien Chicas La cosa está con la cámara María Esther Pasquevicius Si se ve ya Como piselado Ahora se ve bien Muy bien Genial De eso De lo que te mando Ya no hay Chiques Sin flash Se ve mejor No está con flash No está con flash No está con flash Está muy bueno Yo soy licor Y licor Y licor Yo estoy muy bien Y se vea Es mucho Perfecto Buenísimo Verónica Solvígue Se ve bien María Esther Paz Que vicios Por ratos Fernando Manny ¿Cómo se consigue El azúcar Más caro? En cualquier Dietética En cualquier Dietética Chicos Lo voy a dejar Un ratito Lo voy a dejar Un ratito A mi mamá Porque he leído Comentario De gente Que la extraña Así lea Los comentarios Diez minutitos Yo puedo Tomado cargo Nadia Vicente Dice Hola Sofi Hola Sofi A mi A mi Si me hicieron Preguntando Dónde pueden Conseguir El azúcar Más caro Chicos El azúcar Más caro Se puede conseguir En cualquier Dietética Igual que La harina Integral También viene La harina Integral De la marca Pureza Es muy buena También Pero la harina También lo pueden Conseguir Capaz Un poquito Más económica La Sarita Santichan Dice Estelita Que lindo Estar Con tus hijas En la cocina Compartiendo Y enseñándonos Todo Si Sarita La verdad Que estoy feliz Porque las tengo Todas Hoy día Aquí Mónica Parol Dice No te escapes Marianita Sofi Te va a ganar El lugar Me dice Listo Bueno Si Ahora Vamos a Tac 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 Sabes que No he preparado Me parece Que he hecho mal El caramelo He preparado Dale Voy a ir preparando El caramelo Esa es la sartén De 20 centímetros Para que vean Con tamaño Cuanto está El azúcar Mascabo Pregunta Chicos Te digo La verdad No tengo idea De cuanto está El azúcar Mascabo Porque no En realidad Yo tampoco Consumo azúcar Mascabo Lo que yo consumo Es dulcorante Pero no se puede Hacer el caramelo Sin azúcar Entonces Vamos a tratar Y como el azúcar Mascabo Es más sana Es más sana Que el azúcar Que el azúcar Láctrico común Vamos a tratar De De usar Este De perdido Por eso Ya habló Maca Azúcar Mascabo Ahora dejamos Que se haga El caramelo Con espatulitas Con alguna De charmer Dejamos Que se haga El caramelo Y vamos a ir Pelando La manzana Vamos a usar Manzana verde En este caso Porque yo soy fan De la manzana verde Me encanta La manzana verde Si la Paula Ella come muy sano Hace comidas muy sanas Así que Con la Paula Vamos a aprender El pela papa De ese Dije mi mami Mi mamá Usa todo ese Chicas El pela papa Es fantástico De ese Esa azúcar Dice la Carolina Osorio Esa azúcar La consiguen En dietética Cayena En Jujuy Frente al sirio Libanés En el baño Para los que viven En zona sur Chicos En el baño San Germain Hay una dietética Que es muy completa También También se consigue El azúcar Dice la Verónica Rodríguez Estela Puede hacer Una sección De cocinerita Y hacer recetas Su nieta Justo Verónica Estábamos comentando Hoy Que voy a hacer Un día En la semana Para niños Y vamos a invitar Dos nenitas más Para que entre las tres Cocinen Justo he dicho Eso que lo voy a hacer Cristina Arjona Te felicito Estela Que alegría Compartas con tu hija Gracias Cristina Si la verdad Que estoy feliz No vea la hora Que llegue este día Paula también Vende ese Si Paula también Vende ese La que quiera ese Le pregunta Paula Paula también vende Vamos a organizar Este Respondió a Pia Juárez Si le dije lo mismo Vamos a Organizar Para las niñas Para las niñas Voy a organizar Un día a la semana Que no haga mucho frío Para que los chicos Puedan venir Y no sé Si vamos a hacer Un día de semana O hacerlo Un día sábado Vamos a hablar Con las mamás De las nenes Como sé que tienen Que tienen Tareas escolares Y muchas Y muchas Vamos Quizá lo podamos hacer Un sábado Con las niñas Ya vamos a organizarnos Pero si vamos a hacer Una con niñas Y muchas tareas No sé si alguien es madre Un dolor de cabeza Esa tarea Pero bueno Un fin de semana Qué equipo hermoso Prima Con nieta incluida Sí A Lili Sí Ay tía Saludos Sí Lili Todos incluidos Gracias La nieta La hija El hijo Todos En qué parte Yo viví en Sánchez Me pregunto La Mariela En la manzana 75 está La dietética No me pregunten Elote Porque no tengo idea Pero en la manzana 75 Bastante completa Y sí es conocida Así que Muy linda La Sofi La Pauli Y la Mario Muy fashion Toda La Marta Reynaya Verónica Rodríguez Dice Fantástico Y otra De cocina Saludable Así que Cada una Tiene su sección Explico algo Explico algo Que veo Yo siempre Yo trato de leer Todos los comentarios De los libros De mi madre El hijo Perdona Gloria Ferreria Dice El hijo Es igual a Cunca También En realidad No No El vacío No toscano Ya lo vamos a presentar Al hijo Ya vamos a hacer Que nuestro hijo Cocine un día Él también Tiene sus especialidades Seguí contándole Estabas contando Ah Perfecto La harina integral Yo en realidad Por mucho No consumo Tampoco harina integral Yo soy fanática De la harina de avena Solamente el fin de semana Consumo harina integral Ustedes pueden hacer Las recetas Que quieran Pueden hacer Una tarta En vez de usar harina común Usan harina de avena De harina integral Quieren hacer un anillo de naranja En vez de usar harina común Usan harina integral La cantidad de harina siempre va a ser la misma Si ahora nosotros para la tarta invertida Íbamos a usar 200 gramos de harina común Ahora nos voy a poner 200 gramos de harina integral La medida siempre va a ser la misma Y los ingredientes no cambian Sigue estando la manzana Sigue estando el azúcar Pero lo que cambia es la harina Hay un montón de harina Pueden reemplazar por harina de avena Harina integral Hay harina de almendras también La harina que ustedes quieran Yo harina blanca Yo no consumo Por eso le decía Mi mami que trate de usar también harina integral Para que hay mucha gente Que se que consume harina integral Bueno Dice la Rosa Brizuela Dice mi Ana Paula Chatín Elemento de trabajo para cocinar Rosa Brizuela dice Es muy lindo el hijo de Cunca Wow Si es hermoso Y está soltero Es hermoso y está soltero Y sabe cocinar Y cocina y todo Amanda Tepe dice Estelita Que lindo el programa Toda la mujer de la familia Falta Natalia y Julie Les mando besos Si Falta la Nati La Nati no está ni en el vivo hoy Me ha fallado Me ha fallado a Nati Te mando saludos Verónica Rodríguez dice Es hermoso estar acompañado A la familia Disfruten que es maravilloso E impagable Sodearse de tanta alegría Y amor Y la verdad La verdad que sí Que estos meses Que hemos estado desde febrero Hasta hoy Que nos podemos juntar La verdad que se nota Que se extraña El calor familiar Dice la Cecilia Mariana Ramos Yo hice los anillos Sus recetas Con harina integral Y salieron de 10 Si Yo lo que he hecho Ha sido La La tarte invertida En realidad La primera vez que hago Tarte invertida De manzana La Sofía le he encantado Dice Porque dice la Florencia Mateo ¿Has visto que es de Gustavo? Y la Florencia Mateo Dice sí Y no habla tanto No Si a vos te están escuchando Bueno Hola a todos Dice Trini Sosa Mi vida Pau cocinando ¿Ha visto tía? Se luce ¿Qué está haciendo Paula Contándonos? Voy a poner A ver Ya saben los huevos aquí Chicos Huevos A ver Ya había mezclado los huevos Con el azúcar Ahora voy a poner 200 gramos de harina En el Vamos a tratar de usar Almento Es en Pia Juárez nos cuenta Que hay una manera De hacer harina de avena Si Es verdad Que es licuando avena común Yo te explico No Ah perdona Perdona Tienes razón Pensaba que me decías Harina de almendras La harina de almendras Es re jodida hacerla Es muy complicado Conviene comprarla Pero la harina de avena Si pía Procesarla Hasta que se Quede polvo Claro Chicas 200 gramos de harina Tac Vamos a poner un poquito más Marta Reynaga Nos manda saludos De buenos aires Esta Jonathan Eh Jonathan Sac Saludos a Jonathan Hey La luna está Lista La luna Mariela Srolda Nos cuenta Que ella se pisa Solamente con harina integral Ah Que rico Que eso Quien te dice Disculpa Mariela Srolda Que a mi me encanta Los chicos También se han Reacostumbrado A Dice Claudia Alejandra Que no estaba bien filmado Es que agarro yo el celular Estaba filmando mi mami Si Bueno che Escuchen Vamos a poner 200 gramos de harina En En la preparación Vamos a hacer con movimientos Espolvente Envolvente Espolvente En serio No soy fan De la De la Como se llamaría esto Eso se llama Batidor Batidor de siliconas Chicos No te dan un dinero Lo fantástico Que es Es la espátula Yo todo mezclo Con la espátula Tengo el batidor Pero no lo uso Al batidor Mi mami me va a jetar Porque encima Yo le pido Pero no uso Aguanta la espátula Que tan mal Estaba filmando mi mami Que la gente Estaba diciendo Bueno ya Está la camarógrafo oficial Que pasaba con mi mami ¿A dónde filmaba? A tu pupo? Eso era para que vengas Eso era para que vengas Ya te doy vos Tú ya ¿Puedes hacer el caramelo En toda mi ausencia? La ma... Paula Yo le estoy viendo Ahora el caramelo Que ya está Haciendo esto No sé por qué Se hace así No entiendo Ponerle manteca Sí pero Le falta todavía Falta calor Ah bueno Capaz Capaz Primera vez Todo puede fallar ¿Que no? Puede fallar Puede fallar Está la lubrizuela Paula Ah salud Y la Juanita Y la Juani Rocío Flores Pregunta si le vas a poner Polvo de hornear a la tarta Y... Una cucharita me parece A mí que sí Bueno vamos a ponerle ¿Dónde se pongo? Ahí fíjate entre esas cosas Mamita Sinceramente No le pongo El polvo para hornear Una cucharita chiquitita Ponerle La de tu hijo Gustavo La cucharita No no pero me parece Que va a quedar bien ¿No? Sí 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 Y un poquito de aceite también ¿Aceite? Sí que no para mami Una cucharada de aceite Aceite te pongo Y va a la tarde Ah bueno Muchoso Dale No pero ella está cocinando Que a vos no puso su receita Bueno no yo acepto chicos Todo tipo de crítica ¿Ah sí? Además Este no voy a hablar Y yo no es que yo sepa Pero una vez no le he puesto aceite Y quedó seca Estoy haciendo cosas Críticas de vos no voy a recibir Porque no sabe cocinar Y cuando Las patas Y cuando Cuando le pone Queda esponjoso María Carmen pregunta Si vos compras cosas En la dietética de la vuelta De tu casa Sí Yo compro todo Todo Harina de avena Avena Coco Creo que no La mantequilla de maní Todo Todo chicos compro En la dietética Desbacio Quiero contarles vivo Que mi mami por primera vez Está haciendo el caramelo Con el super macabro Mami me está comprando Las manzanas Y está charo el caramelo Bastante charo Pero si va No está bien Mariana No está charo ¿Quieres enfocarme en mi Me acomodo las manzanas? Dos segundos Voy La gente está Está hablando de que No le salía la cara A la Paula Que firmaba las patas A mis zapatillas Y bueno Porque la Mariana Me dejó sola Y yo le he dicho Mariana no me dejó sola Y la Mariana me dejó sola Chicas No es fácil grabar Ahora que estoy yo aquí Les puedo asegurar No es fácil grabar Lourdes Gursino Nos cuenta algo interesante Dice que Cuando Esto capaz que nunca lo has hecho Pero que cuando Hagas esa harina de avena Primero dice Que la tienes que remojar Y lavarla Ahí se activa la arena La arena La avena Y mami Voy a mostrar Mi mami Está colocando Estoy de ayudante De cocinera Hoy día yo ¿Qué es lo que Estás colocando? Las manzanas Que la Paula Me ha dicho que le hagan Ay me encanta Ser ayudante Hoy estoy haciendo ¿Cómo se llama La ayudante La marugotana? ¿Cómo se llamaba La ayudante La marugotana? ¿Sigue sin conectarse Luis? Sigue sin conectarse Luis Y eso que hoy Cuando he puesto En el video Que había me invitado Especial Ha dicho No me lo pierdo La gente dice Que el aceite Le da un poco de humedad Bueno Pone el aceite Para ponerle Bastantecito Paula No No Soy de usar aceite Pero voy a poner En general No se iban a meter Mi mamá En un Yo voy a hacer Crítica de la gente No de mi mami Porque mi mami No crítica Nunca me la agaja Entonces voy a hacer Crítica de la gente Ustedes Díganme Todo lo que me quieres decir Hola tía Lili ¿Cómo estás? Me dice que sea más optimista No, se veía muy feo Esta caramelo Bueno, ya cuando salga Vamos a ver Cómo queda La coca Dice Pia Juárez ¿Quién es la coca? ¿Ah? ¿Dónde compras? ¿Cómo? Me parece que no Vamos a usar Los 200 gramos de harina Me parece Me parece a mí No, sí, échale más ¿Quién cocina? Yo, vos Vos Bueno, listo Nos callamos Uy Mi mami lo mata Cuando vea que estoy golpeando su voz Porque a ella no le gusta Que le golpeen las cosas de ese Mavi Quijón pregunta Entonces, en vez de manteca ¿Llevaría aceite? Manteca no lleva La tarta de la tía Claro Nosotros en ese Cuando enseñamos Las tartas invertidas En ese Nosotros no ponemos manteca O sea Cuando hacemos Las tartas invertidas En ese Enseñamos poner Manteca nunca ponemos Ponemos aceite Incluso no ponemos Ni leche Ponemos el jugo De frutas Ellas son recetas Que tenemos Las que vendemos En ese Entonces El aceite Lo que te mantiene La humedad De la torta O de la Tarta invertida De lo que sea Se usa mucho el aceite Bueno Chicas No les voy a poner Más harina Porque yo creo Que esto ya está Después va a salir Dura la tarta Invertida Así que yo Creo Que es suficiente De harina Verónica Rodríguez Que ella Para el caramelo Coloca solo azúcar Eh Bueno Voy a contestar Yo Verónica Mi mami siempre Le pone un poco De manteca Que para mi Está bueno ¿No? Probarlo algún día Bueno Vamos a meter Sácate Margarita Margarita Noriega Nos cuenta Que desde el lunes Ha empezado a trabajar Y no nos ve Ya que ahora sales Margarita Pero quedan los videos Grabados Los puede ver Y en YouTube También Ya van a empezar A subirse Todos los videos Y ahora Mariana Ha aprendido A subir en YouTube Y que empezó A subir todos los videos Bien Listo a ti Vamos a poner Tapamos Fuego corona A ver Yo soy malísima Chicos Para poner fuego corona Porque siempre Se me va la mano Ahí está Ahí está Ahora Tac Muy bien Y otra cosa Que yo soy Un poquito jodida Para mi El fuego Tiene que quedar Justo en el círculo De abajo De la hornalla Porque siento Que se me van a manchar Los circulitos Entonces yo cuido Mucho mi hornalla Ahí está Fuego corona chicos No tiene que tocar La olla ¿Ven? Perfecto Listo Pía nos había dicho Algo tarde Había dicho Que se le podía poner Esencia de vainilla Sí Sí, sí Es verdad Pía Pero Lástima que lo leí tarde Lo leí tarde Como yo mucho No uso Esencia de vainilla En mi casa Entonces como que Ya me he acostumbrado Pero mi mamá Sí usa esencia de vainilla Tiene esencia de vainilla Pero bueno No me No me he dado cuenta De ponerla Bien Eh Mi manera Quiero que muestres La harina esta Miren O sea Ahí Ya está Leudando La La masa Vean Como se ha inflado La bolsa Ya está transpirando ¿Cuánto dejas esto? Eso depende de Mami Deja de meter Sí Por favor Eso depende De cada cocina Les explico Yo el anillo de naranja Mi mamá Lo hace más o menos En 40 minutos Y ya está Chicas En mi cocina El anillo de naranja La otra vez Se me ha hecho En una hora 15 minutos Una hora 15 minutos En 40 minutos Yo abro la hoja Porque mi mamá Me dice 40 minutos Suficiente Abro la hoja Y encima Quiero meter El pucho Y salía húmedo Así que Les cierro Para que siga Concinando Una hora 15 minutos Bueno Ahora Supuestamente Tiene que estar Entre 30 40 minutos ¿Está bien Que no? 25 En 25 minutos Lo Genial Lo controlado Usted igual Dígame Cuando se cumplen Los 25 minutos Apareció Luis Luis está Bueno Hasta que no comenté ¿Cuántos pisos Salen de ahí? Dos ¿Quieres empezar? Dos pisos Con 500 gramos Pero miren La medida De la pisa ¿No? Ah sí O sea Ocupa Toda la bifera Doble Es una pisa Rectangular Dos pisas En la bifera Doble Doble De ese Toma Me estoy Hay gente Hay gente que dice Que no deberías Dejar el mango Tan afuera Por seguridad Por seguridad Sí Ah sí Pero ¿Qué pasa? Tienes toda la razón Pero como voy a ocupar Las maneras de atrás Me va a resultar Un poco incómoda Cuando tenga que dar Vuelta la pizza Bueno Bueno déjalo No hay problema Paulita Pero tienes toda la razón El mango Nunca tiene que estar Fuera de la cocina Nunca Y más cuando tienen hijos Y más cuando son torpes Como yo Bueno Luis Coronel Dice Hola a todos Aquí estoy presente Tarde Pero seguro Perdón por la demora Recién termino Reunión con el grupo Antes que nada Antes que sigamos Con las recetas Quiero Esperaba que Luis Estara en el vivo Quiero agradecer A Luis En realidad Hoy he tenido Un gesto hermoso Nos ha traído Un presente A mi mamá A la Mariana Y a mi Me ha traído Una pulsera Y unos aros Encima me encanta El color celeste Luis Has re encajado conmigo No yo tengo ojos celestes Luis A la Mariana No tiene nada Que ver los ojos Con las cosas La Mariana también Le ha traído Una pulsera Y mi mamá Le ha traído Un reloj Que está hermoso Hermoso está el reloj Así que muchas gracias Luis Realmente En nombre de las tres De las tres Sí gracias Luis Bueno ya te mandó Audio igual En nombre de las tres Está bien No encima Creo que sí Le mandó audio Luis Cuando ha llegado Enloquecido Estábamos las tres Por los regalos Abriendo los regalos Sí Y gritando Peor que chico Cuando recibe Un juguete nuevo Y gritando Bueno saludos Matías Ale Matías Ale Si le escucho Mi mamá Bueno ¿Quieres empezar? Vamos a Mesada limpia Y si algo La harina No aleuda Un poco Pero es vivo Así que Perfecto Listo No hay nada más No hay nada más Vamos a pedir Unas bollas Ups Ups Mami Mami Esto no Esta Usa otro Ahí tienes No prende esta Una sham ¿Cuál vas a usar? Si no puedes usar Estas dos Ah bueno Esta Y esa Perfecto Ponemos Chicas Yo amo La bifera doble No sé por qué La paula por ahí Quiere agachar El celular No sé por qué No está costumbre ¿Qué quiere? ¿Beguasada? ¿Qué quiere? ¿Qué es el mal mensaje? No hay nada mejor Que la bifera doble En realidad Yo tengo la mejor Mi mamá tiene una Que no sé La mía Es fantástica Es más Les cuento Yo con mi bifera No se toca otra cosa Que nuestra pizza Y por ahí Mi mamá me dice Que no haces Matambre Ni a palo En sucio Mi bifera Con más grasa O sea Es algo que yo tengo ahí Bueno Comenzamos con las pizzas Dale Hay gente Bueno Vos sabes Pablo Te cuento Porque vos sos nueva Sí ¿Cómo estás? Nuestro grupo de seguidores Son gente Muy Eh Jodida No mentira Para nada Para nada Mira Marina Vos sabe la harina por favor Son gente que ¿Me muestra la harina? Wow Mira Leudó chicos Leudó Qué grande ¿No? Decime No Son gente que ¿Cómo decirlo? Que ellos saben Que aquí Es completamente Aceptable Sus críticas Y te están diciendo Que no toques el pelo No Les explico Si Tengo miedo Que me caiga la vincha Sí Está muy atrás Y para no recibir quejas De ustedes Que se te cayó la vincha Que hay un pelo Trato de acomodármela Sí Se te ha ido muy para atrás No hay drama No hay drama No hay drama No hay drama Rodillo De Essen De Essen Porque todos trabajamos con Essen Mi mamá la última vez que he hecho pizza en la Bifera Y eso tiene un rodillo Que es buenísimo Que en cualquier momento Me lo voy a llevar a mi casa Sin que se dé cuenta Pero como yo todavía no soy muy amiga de ese rodillito Y tengo miedo de que no se me estire bien la masa Encima la masa de la harina integral es un poquito más dura Que la harina blanca chicos La harina blanca es más manejable Esta no Entonces lo vamos a hacer a mi modo Con el rodillo Vamos a Buscar primero Yo primero busco un Carolina Torre dice Muy buenas chicas Un gusto Pauli Gracias Bueno la Paula no es muy buena dejándose filmar Así que no sé qué posición ponerme por ahí Son gemelas Dice Matías Ale Ponle vos Si vos quieres llamar a los gemelas Llamamos Bueno Matías Reciente conectas Pero al principio hemos contado Muchas anécdotas de gente que Que nos han preguntado si éramos gemelas Nos han preguntado en inglés En todos los Uy Ve Usted no ha comido esto lo que acaba de pasar Bueno Graciela Villalba nos saluda desde Córdoba Saludos Graciela Saludos a Córdoba Bien Listo Como son caseras Manera de enfocarme a mí Como son caseras las pizzas No me voy a poder hacer la formita de que salga bien Vamos a tratar de hacer bien caseritas Vamos a buscar el queso Ah Ah Aceitunas Regalas de mi mamá Ey mamá ¿Sabes qué quiero usar por primera vez? Ese cosito Que es fantástico Para cortar el queso Ay no Yo Ya no le voy a llegar Desde Desde la otra vez Que le estoy pidiendo Que me lo regale No me lo quiere Regalar A mi mamá No está en la venta eso Así que Cuando esté en la venta Te lo voy a dar Chicas Ya acabo de prender la brifera Voy a esperar Que se caliente bien Para ponerla a la pizza No es que me olvidaba Pero hasta eso Vamos a ir cortando Matías Ale dice La invitada es buena onda y bella Matías es la hija de Es la hija de Cunca Paula se llama Sí La presento por si no la conocen ¿Cómo es esto? Así mira Permíteme Así a lo largo A lo largo Así como quiero Como quiero La apoyas ahí Y lo tiras así Y Ale pones queso Chicos Créanme Que en vivo y en directo Es mejor que verlo Por dentro de celda Y mami Nunca me los Sí Pero metele presión Yo ya lo uso varias veces Mamá Es lo mejor este corta queso No sabía que era tan así Te juro que me dedicaría A cortar queso por este Gloria Ferreira dice Pauli Si me permite la sugerencia Sí Gloria Te la permito Le tienes que poner un toco Un toque más de agua Y para fresarla Unos 20 centímetros de aceite Después cuando estiras Tiras de harina En la mesada Déjame bien el comentario Porque no te he escuchado Y bueno Pero déjame hablar Si me permite la sugerencia Le tienes que poner Un toque más de agua Y para fresarla Unos 20 centímetros de aceite Después cuando estiras Tira harina en la mesada Bien ¿Qué pasa? ¿Quién me da Gloria? Gloria 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 Lo que trato de no espolvorear Con aceite Con harina Una vez que yo Que la masa ya está Yo ya está Trato de no usar más harina ¿Por qué? Porque si no Después yo noto Que se hace una masa Cote La preparación Por eso no uso más harina Porque yo antes hacía eso Espolvoreaba harina En la mesada Y bueno Y después necesitan más harina Volver por ahí Entonces ya se me desnurecía La preparación Lo que hago Lo que sí hago yo Es poner en la mesada Aceite Yo con aceite Yo la oflo Para estirarla Pero les digo la verdad Con esto no ha hecho falta Porque no se me pegaba aquí Y ustedes han visto también La preparación En ningún momento Se me ha pegado en el palo Ni se me ha pegado en la mesada Es bastante manejable La preparación Vamos a agarrar Y vamos a poner ¿Qué? Que en forma Levantan a la masa Que no se te ve Bueno Pero aquí ya se me pegó Luis Cornel dice Me alegro mucho Que les hayan gustado Los pequeños regalos Chicas Se lo merecen Muchas gracias Luis A vos Por favor ¡Ah! La mano se me va a caer La puta plancha Bien Hay gente que está exigiendo Bueno Hay gente que ha exigido Que des todo exacto Las medidas Y todo lo que hagas Perfecto Sí, tienen razón Tienen toda la razón Porque la tarta invertida No he usado 200 gramos de harina Chicos Es primera vez Que yo hago una tarta invertida En esta cacerola Lo que sí he puesto Ha sido 130 gramos de azúcar Dos huevos 130 gramos de azúcar En la tarta invertida Y le he ido poniendo Harina a ojo Porque es primera vez Que yo uso Esta cacerola Esta sartén No es cacerola Es sartén Es primera vez Y chicos Es una sartén De 20 centímetros Es muy difícil Buscar Los ingredientes Para esta cacerolita Para la pizza Hemos hecho 500 gramos de harina 50 gramos de levadura He dejado preparar La levadura En agua Con un poco de aceite Azúcar Le he dejado Que levante la levadura Y le he puesto Con los 500 gramos de harina Esta vez He puesto 400 gramos De harina integral Y 100 gramos De harina común Por esta vez Para que leude rápido La harina integral Para los que recién Se conectan No es una harina Que leude rápido Tiene su tiempo Para leudar ¿Me entienden? Le voy a contestar Un mensaje A Karina Orieta Que pregunta Si a la plancha No le has puesto aceite Sí Mi mamá Le puso aceite Perdón Sí Le ha puesto Un poquito de aceite A mi mami Cuando la Paula Estaba Yo le estaba Filmando a la Paula Y mi mami Metida atrás Poniéndole el aceite Estaba Sí Ustedes son así De pesados Con sus hijas No las dejan Estar en la cocina Cuéntenos Cómo son Como madre O como hija Yo le he puesto Aceite Porque mi bifera Es vieja Y por ahí No tiene antiadherente La bifera De la Paula Que es el Urban Grill Que está a la venta Que es espectacular Está nuevito Con antiadherente Entonces quizás No necesita poner aceite Pero yo aquí Le he puesto Porque mi bifera Es vieja Y por parte No tiene antiadherente Por eso le he puesto Un poquito No Yo igual le pongo Chicos aceite Esta es la única Que tienes ¿No tienes dos de estas? Sí Dos tengo ¿Está matrita? No Sí Le pongo aceite A la bifera Para que no Traten Por más seguro Para que no se pegue La preparación No Sí le he puesto aceite Sí le he llenado No he enfocado eso Pero le he llenado Este Y bueno ¿Y ustedes cómo son? Cuéntenos Como hija Su madre se mete Se mete su madre Cuéntenos ¿Cómo hacen la pisa ustedes? ¿Cómo hacen? Hay gente que usa Levadura en polvo Nunca he usado ¿Quieres ir diez segundos A comer travincha? Porque ya no la tira Dale Dale Anda cómoda Sí anda Aquí quedamos No es una otra Pero bueno O sea con esta y esta Con esta Sí que esas son Bueno Yo voy a verle esto Porque la verdad Si yo le voy a girar así Yo ahí le voy a girar Ya está metiendo Cuéntenos Dice Mónica Que ella sí es una pesada Más que mi madre No has de ser Mónica Está buenísimo Me encanta Chico Me extraña Sí te están extrañando Aquí estoy Estoy detrás de Mariana Te la he puesto para acá Y te la he abierto Chicos les cuento una cosita Como madre ¿Quieres que cuente cuántas veces me llama mamá? A la mañana me llama dos veces A la siesta me llama otra dos más Y a la tarde Y a la tarde cuando termina Y a la tarde cuando termina el vivo Me llama Seis veces al día me llama Seis veces Deja el celular ahí Allí arriba del microondas Se pone ir allá Plancha Yo estoy ahí Bueno la gente nos está contando Su experiencia como madre e hija Sobre todo como madre Claro Gloria dice que a su hija No la dejan meterse en la cocina ¿Cuánto es tu hija Gloria? Empecemos por ahí Mónica dice La experiencia nos da El ser metida No Yo soy pesada Dice Rosa No, no, no Pero nadie le gana a mi mami Matías Ale Opina que hay Rosa Entre nosotras tres Uf No Matías te cuento Nosotros No hay Rosa No nos hacemos cagar directamente Rosa dice ¿Qué es eso? Nos hacemos cagar directamente Rosa Te contesto tu mensaje Esa es la que Rosa Que puede ser que la hija No la dejan entrar a la cocina La que no la dejan entrar a la cocina Se llama Gloria Gloria Bueno todos también Gloria a mi hija No la dejo ni tocarme La cocina Mi hermano Él la prepara con su delantal Y la deja hasta que corte la cebolla Todo la deja Él está aquí cocinando Y ella está cortándole la cebolla Haciéndole las fajitas de los tacos Todo Y yo en mi casa no Por algo van a ser un vivo mundial Ella con el padrino Claro Bueno estamos ya para dar vueltas Vamos a ver ¿Qué tal está esto? Sí, ¿qué está? ¿Tac? Bien, bien de fácil Espectacular Bien La otra vez que mi mamá Me ha hecho la pizza Va a tener que llamar a mi hermano Que le venga a dar ¿Tienes unos minutitos para explicarle a Cristina Décima? Que de paso le mandamos un saludo A ver Enfocame mientras Sí Vuelveme Cristina Décima quiere que le explique si tienes por favor unos minutos para ¿Cómo se hace la levadura? La levadura ¿Vos la has hecho? Ajá Mira Cristina Mira Cristina Hay diferentes formas de preparar la levadura Yo no sé si yo no sé si yo la preparo bien Eh, lamento decirte que le dejó sin wifi No, Matías no tiene celular Bueno, Matías Bueno, te contesto cómo hago la levadura Yo agacho y le pongo Una cosa de locos dice Matías Yo le pongo 50 gramos de levadura Mi amor Matías Dice que una cosa de locos es tu pizza Mi hermano me dice que en realidad hasta con 20 gramos se hace la pizza La pizza Ah, vuelve Disculpame Pablo, ¿podemos volver de cero? Bien Te explico Yo esta vez le he puesto 50 gramos de levadura al A medio, medio, medio kilo de harina 50 gramos de levadura Se puede hacer hasta con 10 gramos de levadura Hasta con un gramo se puede hacer Sí Claro Chicos, a mí me encanta con mucho queso Sí que le voy a poner mucho queso ¿Y qué has hecho, Paulita? ¿Le has hecho levadura? Le he puesto 50 gramos de levadura Agua, un poco de agua Y le he puesto aceite Un chorrito de aceite 50 gramos de levadura Agua Un chorrito de aceite Una pizca de azúcar Y la dejo, la tapo y la dejo reposar 5 minutos, 2, 3 minutos Hasta que ustedes vean que se levante la levadura Que se vea como una espuma arriba La levadura ya esta para usarla ¿Me entienden? Y ahí ya esta Bueno Esa es la forma de preparar la levadura Hay gente que está fascinada Luis quiere que le mandes Gloria dice que está excelente Maracano dice que es rico Saludos a todos Bien Esa salsa tiene que pinta Dice Pia Juárez Que linda se cocina ¿Quieres que pueda decir cómo le he hecho la salsa? Para los que recién se han conectado Todos quieren la pizza Pero lamentablemente nadie la va a poder tener Porque la tenemos que comer Y aquí hay muchos comensales Menos de 10, Zamora No somos 10 No, no, no No es como 10 Chicos la salsa fácil Se he chachado 3 tomates ¿Te puedes acercar el micrófono? Sí, me aguanto que estoy cortando el queso para la próxima pizza No Sí, María Aquí estoy Ajá Porque ustedes la mierda No lo he hecho 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 Aquí estaría muy acostada La mesada Fata para arriba Y yo tengo que ajimarme Y me he hecho corta queso Ya me he hecho Alguien ¿Qué estaba diciendo? Ah, he querido explicar Cómo has hecho la salsa de tomate Que Pia dice que tiene pinta He chachado 3 tomates Le he puesto Un chorrito De puré de tomate Porque yo soy fanática De puré de tomate Un chorrito nada más, chicos Medio pocillito Le he puesto Un chorrito de aceite O de oliva Como para que se hidrate el tomate Le he puesto Pimentón Orégano Y sal Perfecto ¿Cuánto? ¿Cuálquier aceite puede ir? Sí, pero cuando yo vengo a mi mami Lo uno que hago es usar el oliva de ese Porque es fantástico ¿Quieres mostrarle el aceite de oliva de ese? Cuando yo me voy a casa Uso cualquier aceite Porque no tengo el de oliva Y mi mamá antes me daba Ahora ya no me da nada Mi mami Es buenísimo En serio Hasta para No sé si se me han dado cuenta Que a la tarta invertida También le he puesto aceite de oliva ¿Ese es saborizado, Pablo? ¿O es el normal? ¿Ese es el cantorio? ¿Normás? ¿Todo? ¿O es el saborizado? ¿Todo? Ah, el cantorio es este Bueno Igual Chicas, el oliva es lo más sano que hay Así que Moni López dice que está muy lindo el vivo de hoy Había una pregunta que le he perdido Lo vas a tener que contestar No sé quién ha hecho la pregunta Eh Cocina vos, cocino yo ¿Qué te pasa? Marce Martucci dice ¿De dónde son? De Santiago del Estero Capital Argentina ¿De dónde sos vos, Marta? No va Marce No se note la tonada que es santiagueña ¿Puedo usar la cuchara para llamar el queso? ¿Tienes miedo que toquen a ese? Sí, mi vida Eh, chicos, no saben lo que está esta pisa Rocío Flores nos cuenta que lo hace igual que vos Agua tibia y azúcar a la levadura Qué grande, Rocío Me alegro mucho Verónica Rodríguez dice Se ve chiquísimo y muy fácil Es lo más Chicas, es lo más fácil Hasta que emprendió el horno Hasta que han puesto aceite en la azadera Hasta que han metido O sea, que no hay problema Más fácil ¿Quieres contar las ventajas de no usar el horno? O las contras de usar el horno? Vamos a empezar Para Maranita Primero que se gasta mucho gas en el horno ¿Y si es verano en Santiago? Uf Se gasta mucho gas Entonces no hay Si tiene la bifera Metele la pizza en la bifera Traten de no prender el horno No Yo ya no prendo el horno para nada Gloria Ferreira le intriga saber cómo va la tarta Ya me fijo, Gloria Muchísimas gracias por recordarme Ahora me fijo porque tengo miedo que se me queme la pizza Igual la van a comer si se me quema Marcela que nos preguntaba de dónde éramos Ella es de Mar del Plata Ay, qué lindo Esos dos que están en Mar del Plata Chicos, a mí la pizza me encanta comer mucho huevo Sos muy buena, Pablo, rayando el huevo ¿Por qué no? Siempre amo cómo rayar el huevo Porque yo les voy a contar Nosotros en casa comemos algo que lo come muy poca familia Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cócoli? No, nada ¿Cómo se llama? ¿Alcaucí? Alcaucí Alcaucí lo conocen Yo creo que lo conocen solamente los que tenían abuelos que venían de Italia O cosas ¿Puede ser? Bueno, cuénteme quién conoce el alcaucíl Orégano Y la forma de comer el alcaucíl Bueno, y la forma de comer el alcaucíl es con huevito rallado No, huevito cortado Pero yo refallo para evitar la fatiga Claro, sí Yo, por ejemplo, siempre lo bajaba al tenedor ¿Vieron qué fantástico que está esto? Miren Paula, no se hace ruido cuando estoy grabando Deja de hacer desear Paula Encima dice que está riquísima esta pizza Dice Luis Coronel Listo ¿Qué tal? Uy, qué bueno que está esta Paula es muy buena en serio ¿Que la podemos probar en vivo o no? Hay que sacar foto ¿Puede que vaya allá? ¿Ah? Eh, bueno Y ahora vamos a hacer otra Voy a hacer otra Para que me Seguí en el centro Con el radio Roberto Cano Roberto, el papá de Mar Cano ¿Quién es? Y el esposo de Silvia, Liliana Shasha ¿Quién era el que me había dicho que si no se me pegaba? Voy a ponerle un chorrito de aceite A la mesa ¿Han visto que he puesto un puntito nada más? No, no se ha visto porque Ahí va Voy a usar Nos estamos chocando en la cocina Bueno, voy a leer el mensaje de Roberto Que dice ¿Qué rico se ve esa comida? La felicito Trabajan muy bien en equipo Sí Voy a leer y voy a contestar yo Porque mi hermana está medio a las apuradas Parece que se ha quemado algo ahí No, 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 de 10 Sale seco el cuchillo A ver, mostrarlo por favor en bien Chicos, sale seco y re húmedo sale Miren ¿Seco o húmedo? ¿Cómo es? En ese orden, Marianita ¿Puedo meterme en poquito? Sí, mami, métete Tienes que aumentar ahora antes de sacarla Aumentarle el fuego máximo Moverla Y para desmolarla Porque si no vas a hacer nada Uy, bueno importa A ver, mira Hay que poner Acuérdense Yo no sé cómo hacen ustedes Que están viendo Para seguir viendo este desastre Un ratito Con la espátula Con cualquier espátula Emile Segaldea dice No, chica Esa pizza se ve súper Sí, sí, sí Y sabe súper La he probado ya una vez Karina quiere que probemos en vivo Ah, bueno Vamos a... Mami, lo saco un poco A ver Ahí está Apagada Y sacada Y esto lo... Esto lo quiero Rápido ¿Dónde que se vuelve a friar el caramelo? Ay, mami, si me quemo No, no tengo que dar Así ¿Y ahí? Sí, sí Ahí está Ararararara ¡Guau! ¡Chu! Está buenísima Ahí está Eh, la azúcar Recordemos que era azúcar mascabo No era azúcar blanca Por eso está oscuro, claro El pincelcito Acá Ahí está Abafuera Que yo no he usado No se siente Ay, chico Yo amo el pincel de ese No hay nada más Bueno, el pincel de ese Vamos a aceptar Esto Ay, ¿sabes qué? Me voy a poner la pizza, chicas Ahora le pongo a esta Aceituna Aceituna La gente está deseando la pizza, Paula Todo No hay un solo comentario Que no te está lavando tu pizza Bueno, gracias Se ve, se ve buena esa pizza Dice Perla Chazareta A la cual le mandamos saludos Saludos, Perla Mariela Ludoña también dice Está tentadora esa pizza ¿Qué hace? ¿Están comiendo la pizza Todos ahí atrás, amigo? Están todos leyes Chicos Eh, mami Paulita, un saludo para la mamá de Luis Se llama Patricia Y nos está viendo La mamá de Luis Coronel Sí, la mamá de Luis Coronel Eh, saludo Patricia Qué grande tu hijo, Patricia En serio, soy fan número uno Chicos He puesto otra pizza para hacer Con 500 gramos Me han salido dos pizzas Han visto Largas Rectangulares Del tamaño de la bifera Dos Que si vos lo haces Que si lo haces Me va a forzar la pizza Ya que está andando Si lo hacen circular Más o menos te pueden salir Tres pizzas Por ahí Es que vamos a acordar Que son dos pizzas Muy grandes Eh, Karina Orieto Pregunta Qué es ese pincelcito Es Mostrarlo y contarnos Este pincel es fantástico Y es eterno Es un pincel de silicona Para llamar el aceite O sea ¿De qué marca es? Es en Es en Es muy buena La pizza Paulita ¿Qué día va a estar Para que haga todo integral? Pregunta Esther Salvatierra Y las veces que mi mami Me invite Eh Vengo No tengo ningún problema Pero chicos A ver Me acaban de pasar una Me acaban de pasar la producción La producción que está detrás mío Una porción Están alabando la pizza Paula Aquí atrás mío Por cucaracha Me están diciendo Tremendo ¿Qué día de la semana Quieren? Tremendo Ustedes digan Men Yo vengo No tengo problema Ya Ustedes digan Men La marea se cayó Está comiendo No tiene O come o habla Tremenda Chicos Chicos por favor Vayan mañana Se puede comprar Harina integral Es muy cara Paula Contá No Chicos No es nada caro Harina integral De feba económica Vos estás a favor De que la gente Haga piso con harina Pruebelá Porque la verdad Está espectacular Chicos La harina integral Aparte es mucho más sano Que la harina blanca Traten de Traten de Empezar un poquito A consumir A consumir sano Para ver Como una costumbre Se hace costumbre La primera En darme El ok En la tarta invertida De harina integral Ha sido mi hija Que en chalet No le tenía fe La primera vez Que he hecho tarta invertida Porque le he hecho A qué me importa Porque no sabía Si me va a salir bien Si me va a salir mal Gloria dice Que esto va con una cerveza No tomo alcohol Pero Si Vétanle Con cerveza Con perné Con lo que quieran Yo tomo todo Con agua Mariana Vamos a ver esta No Vamos a ver Matías Que Matías le gusta La cerveza Celeste Bueno Lucia Sosa Dice Es un crimen Como van a ser Desear así Me ahoga Me ahoga Me da un vaso de cerveza Por favor Rápido Toma agua Agua Nadie me ha donado Para tomar Nadie Aquí te ahoga Con orégano Con quién ¿Qué dijo hoy? Miércoles Miércoles Puede estar La fama que dije Los miércoles Los viernes Chicos Da vuelta la pizza Tac Pía ya ha llegado No voy a hablar Porque estoy con Ahogada Se ahogó con un orégano Me comió muy alborotada La pizza La marea no se me lo está ahogando La marea no se me lo está ahogando A ver La marea tampoco bebe Jaja dice No Con una pizza A ver La cunca no puede con su genio La de alto que es igual que yo Pero mi hija me corre la cocina Muy bien Muy buena la pizza Felicitaciones Paulita Si la verdad Que está espectacular La pizza La Paulita Voy a empezar a enfocar bien Porque si no me lleva Llevo la cerveza Contra Pía Juárez Pía Te prometo Que pasa la cuarentena Hoy es martes No hoy es miércoles No tenemos que juntar Todo lo que somos Fieles a mi mami Obviamente los jóvenes Por un lado Perdón No quiero faltar El respeto a nadie Los jóvenes Por un lado Aquí estoy Bien Los jóvenes Por un lado Y La gente De la edad De mi mami Por otro lado Tomando un cervecito Un cafecito Y los jóvenes Yo les cocino Pizza Le hago lo que quieran Pero nos tenemos Que juntar Bueno Aquí dice Ella es tu hermana Marianita Si Es la hermana Mayor de la Mariana Felicitaciones a Paula Primera vez Se come en vivo Felicitaciones Perdón No la verdad Que es una grande Mi hija Luis Cono Dice La Mariana Tampoco bebe Si están Haciendo Desear Dice La Ceci Bustos Miércoles Claro Hoy es miércoles Me acuerdo Que la Conca Contó un día Que te fue A buscar Vestida Diablita Ay Mariana Ella Ella es la que ha ido Vestida Diablita Buscada Mariana Mariana Es la primera vez Que la Mariana Mi mamá es una flor de pícara Una flor de pícara Mi mamá No sé si ustedes Todos los que tienen hijos Hacen esa diferencia Con los hijos menores Le dan Que anda suelta Que haga lo que quiera Mi mamá Cuando yo he empezado a salir A los 17 años Me hacía salir con mi hermano Y que yo lo había invitado A mi hermano A los cumpleaños de 15 O sea Si yo Mi hermano No estaba invitado A los cumpleaños de 15 Yo no iba Cuando la Mariana empieza a salir Me le encajan a mí A la Mariana Todos los sábados La Mariana Con la Paula Y venía intacta Sin olor al alcohol Sin nada Un día Yo tenía una fiesta La Mariana tenía una fiesta La Mariana no quería ir conmigo Y yo tampoco Me quería ir a la fiesta De la Mariana Entonces le decimos Vamos a salir por separado Mariana menor de edad ¿Qué? Primera vez que se le sobra La Mariana Ay no me ha llamado Paula La policía me quiere llevar Y uno sabía Qué pasaba Mi mamá me iba a matar Bueno A ver dice La Ceci Busto pregunta ¿Estás quichquida Mariana? No me hago Porque quería hablar Con el mariano La Silvina Aguirre dice Ídola Paula Gracias La Silvia Liliana Ayasha Dice ¿Se puede hacer esa torta En sartén Sin teflón? Sí Silvia Liliana Ayasha Sí Cualquier la puedes hacer Con el caramelo Puedes hacer La tarta invertida En la sartén Si viene Si viene bien Es cierto Las primeras sartén Que venían Venían sin antiadherente Exactamente Hace el caramelo Ponenle un poquito De manteca Y se desmolda Lo más bien Pobre Mariana Dice Luis Coronel No Gloria Fecheira Ya está con su cerveza La Mariana me dejó sola aquí Ya no sé qué enfoco Muy bien explicada Todo lo que hace la Paula Muy bien Paula ¿Dónde más oreja o no? Allí va Ahí donde se la puerta abierta Ya que es un miércoles Dice que agachemos los miércoles Cocinando con harina integral Matías Alezo Saludos para Matías Ale Me pasó un poquito De la oreja Sí Podríamos hacer Paula Los miércoles Los días de comida saludable Bueno Vamos a dejar para los miércoles Los días de comida saludable Y ha apagado La hornalla chicos Estoy enfocada Oh Miren lo que es esta Ya la ha apagado Está espectacular Espectacular Le pueden agregar si quieren Espectacular ¿Eso es todo? Chicas cuando vaya a Santiago Me tienen que invitar Dice la Gloria Ferreira Perfecto Gloria Cuando vayas Paulita ¿Te pasaste con las pizzas? Muchas gracias Bueno Gracias a todos A todos Perdón si es la primera vez para mí Así que Perdón si por ahí me he colgado ¿Puedes contar antes de despedirte Que el próximo programa y sorteo? Conta eso y despedí Paula una genia Bueno Les voy del Me voy del vivo Porque me están haciendo desear Dice Matiales Bueno Esa plancha que hacen las pizzas ¿Es de Essen? Sí Amanda Es de Essen Es una bífera doble Bueno Vamos a Se puede hacer en otra plancha Y no sé Amandita Hay que ver si no es de Essen No, no, no Esperen un poquito Yo tengo una bífera de Essen Que es la Aqua Que no es la doble Es la bífera de Baruna Solornalla Que es también un poquito Flectangular Ahí también se la puede hacer A la pizza En la bífera En la bífera simple de Essen También se la puede hacer No hace falta que sea la doble Ah sí Puede ser en cualquiera Yo tengo la bífera simple de agua Sí Puede ser en la bífera simple Puede ser Cuento el sorteo ¿Que no? El sorteo cuando sería El otro viernes El viernes El viernes O no Este viernes El pasar mañana Este viernes El sorteo Se sortea un termo Que para ellos Les fascina Yo nunca lo he usado Realmente Yo lo discriminaba Y ahora lo amo No quiero usar otro Esto está bueno Y este vasito Vamos a ver Cuidado que a mí se me ha caído todo Cuando lo había abierto Un vasito que se puede preparar En la preparación De las proteínas Para los gimnasios Si quieren ¿Para qué sirve eso? Este es para Ah, porque es que no sé yo Para separar la shema de la clara Y este es para batir ¿Me entiendes? Batir, le dice Wow, exprimir un jugo Muy bien, Mariana No conocí esa parte tuya Exprimes un jugo Bueno, esto Ninguna de estas dos cosas Se puede adquirir De otra forma Que no sea por el sorteo Así que participen Compartiendo ¿Cómo participan? Es ¿Ves? Ay, mi madre ¿Has visto que te acuerdas Cuando voy a hacer lo baila Que te han preguntado Tu nombre No sabía el nombre Bueno, me has matado con eso Se comparte Se comparte el video Este vivo Este vivo El último vivo Este vivo Se comparten las redes ¿Se tienen que etiquetar a alguien o no? Etiqueten a dos amigas Lo posible Si comparten en grupos No se etiqueta Igual van a tener Muchos nombres Muchos chances Claro, tienen que etiquetar Y compartir Cuanto más compartes Más chances tienes de ganar El viernes Ese sorteo Así que El último vivo Participen Compartan Etiqueten Y nos vemos el viernes En realidad Yo ya voy a estar Atrás del celular Ya no voy a estar aquí Así que los voy a estar ¿Quieres decir unas palabras? Mil gracias A todos Los que nos han tenido paciencia Porque para mi En realidad Es la primera vez Mi mamá Mi mamá cocina Con una ligereza Que a mi me falta eso Que si yo No tenía ayuda Y mi mamá Y se me quemaba el azúcar Así que Mal Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo ha sido la experiencia? Está buena Ha sido muy linda Necesito un poco más Bueno Un poco más rápida Les prometo Que para el otro miércoles Voy a ver Con qué los ayudo En la receta Les doy ¿Tienes un regalito Para la Paula? ¡Eh! No me llevo El corta, queso Un regalito Para los invitados Le damos la palabra A la Paula Que todos los miércoles Comida saludable De la Paula Toscano Y Le voy a hacer En realidad ¿Sabes qué le voy a hacer? Pero eso Así se hace Los panqueques Que mi mamá Nunca le hizo Como yo Le paso la receta Así que voy a traer Harina de avena Para el próximo miércoles Harina de avena Claras Bueno Nos vemos entonces Bueno Entonces chicas Pasó el primer miércoles Con la primera invitada Seguiremos con los invitados Un beso Chau chau Nos invitamos Chau chau Chau